Lo primero que tienen que saber acerca de la candidosis vulvovaginal es quién la causa Y el patógeno que causa la candidosis vulvovaginal es el hongo cándida Quizás ustedes lo han escuchado en otro tipo de patologías, otro tipo de enfermedades O a ustedes mismos alguien les ha dicho, ah no, es que tengo cándida Algunas personas subestiman el hecho de tener una infección vaginal ¿Por qué digo esto? Porque piensan que una infección vaginal puede pasar, me tomo un medicamento y ya listo Pero no fijan su cabeza o su mente en las consecuencias Por ejemplo, una infección vulvovaginal severa que pueda cambiar toda la flora vaginal El ecosistema de la vagina, créanme que puede tener consecuencias graves Por ejemplo, una persona puede tener un aborto espontáneo producto de una infección vulvovaginal Puede tener una ruptura prematura de membranas Otro de los casos básicos es que tener una infección vulvovaginal puede aumentar el riesgo de contraer infecciones como el VIH Sumamente importante en estos tiempos En la mayoría de las mujeres, las levaduras, es decir, estos hongos de cándida Se encuentran de manera normal en la vagina Es decir, ellos no van a provocar ningún tipo de daño Se les llama comensales porque ellos están dentro de ti Viven a expensas de ti Pero no te van a ocasionar ningún daño El problema con estos hongos es que cuando alteramos el ecosistema de la vagina Se multiplican en exceso Y es cuando dan la sintomatología característica Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar Y para eso tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo O aquellos hábitos que la mujer está haciendo Para provocar este aumento excesivo de cándida en la vagina Así que vamos a ver cuáles son estos factores de riesgo Una de las principales causas de la alteración del ecosistema de la vagina Es el uso indiscriminado de antibióticos Yo no me cansaré de decirlo una y otra vez No se automediquen No tomen antibióticos así porque sí Porque esto crea resistencia bacteriana Y posteriormente cuando usted tenga realmente una infección Por una bacteria específica Y necesite un tipo de tratamiento Y usted tenga resistencia La bacteria va a andar libre y feliz como perro por su casa Y el antibiótico no le va a poder disparar jamás ¿Por qué? Porque se tomó el antibiótico a dosis incorrectas Porque se tomó el antibiótico porque usted quiso Porque se tomó el antibiótico en un intervalo de tiempo que no era el correcto Porque Miles de porqués Así que por favor Yo les ruego que no tomen antibióticos para infecciones por hongos Y no tomen antibióticos para infecciones por parásitos Hay algunas excepciones Pero les ruego que por favor No lo hagan Y otra cosa Bueno, hablando acá acerca de los antibióticos Aparte de esto que es una de las cosas principales Las mujeres a veces tienen otro tipo de hábitos Como por ejemplo colocarse duchas vaginales a repetición Esto también altera el pH, la flora vaginal Y todo el ecosistema que está acá abajo Entonces eso es lo que no queremos Quizás alguna infección blue vaginal No ha sido producto de contacto sexual Sino la misma mujer Al colocarse estas duchas vaginales Está alterando su vagina La flora vaginal Otra cosa Si la persona tiene diabetes Está embarazada Con sus anticonceptivos orales Todo esto puede alterar también su sistema Y puede provocar el aumento y crecimiento excesivo del hongo cándida Así que pendiente Muy muy pendiente con esto Ahora Vamos a hablar acerca de los síntomas Que es a lo que ustedes vinieron Porque ya sabemos quién lo provoca Cuáles son estos factores de riesgo Que nos están dañando el ecosistema Pero vamos a tomarle y prestarle un poco de atención a los síntomas Específicamente cándida albicans Provoca prurito ¿Qué es prurito? Prurito para los que no saben Es esa sensación de picor De rascarse Esas ganas excesivas Porque tienen comezón A eso me refiero También puede tener irritación A raíz de este rascado Excesivo Y también producto de las toxinas Que liberan estos patógenos Otro de los síntomas principales Es que la persona tiene dolor al orinar Este dolor se conoce en medicina como disuria Además puede tener este enrojecimiento Puede estar eritematosa La piel de la vulva Incluso de la vagina Que es el canal como tal Y todo esto Va a ocasionar molestias en la mujer Que es lo que ella va a manifestar como síntoma Me pica Estoy irritada El flujo que está saliendo es diferente No es igual al que yo tenía antes Y lo principal es que identifiquen Cómo es el flujo vaginal El flujo vaginal específicamente va a ser Blanquecino Ojo con esto Blanquecino Así como mi camisa Grumoso Y adherente Se va a pegar De las paredes Grumoso Blanco Adherente Pero en qué cantidad Voy a tener este flujo vaginal El flujo vaginal Va a estar en una cantidad escasa Cuando hablamos de Candida Albicans Además Tenemos que saber Cuál es la consistencia Ya sabemos que el flujo vaginal Va a ser escaso Blanco Y además de esto Con placas Adherentes Y un poco Grumoso Ya tenemos La mitad del diagnóstico Hecho Con estas características Otra de las variaciones Específicas Que hay En cuanto a las infecciones Vulvo vaginales Es el cambio A nivel del pH ¿A qué me refiero con esto? El pH de la vagina Normalmente Varía entre 4.5 O un rango inferior a este Cuando hay una alteración De este pH Puede ser producto De alguno de los patógenos Pero específicamente En el caso de Candida albicans Se mantiene igual El nivel de pH Entonces Lo normal es 4.5 O inferior Un rango menor Pero Candida albicans No lo modifica Ella lo mantiene En 4.5 Y el motivo Por el cual Ustedes ingresaron A este video Era Si Candida albicans Provocaba Un olor A pescado Si era La causa De este problema Y pues no amigos Resulta que Candida albicans No provoca Este Olor Característico A pescado Entonces Es por eso Que yo Una y otra vez Les digo Que tienen que ir Con su médico Para que los evalúe Porque ustedes Vieron el video anterior Del tricomonas O quizás No lo han visto Pero en ese explico Que si hay un olor Característico A pescado Y No es lo mismo Que este hongo Y no es lo mismo Que el próximo video Que voy a hablar Acerca de la bacteria Y hay 2 de estos 3 Que si producen Olor a pescado Pero este Candida No lo provoca ¿Cómo el médico Va a hacer El diagnóstico? Aquí es donde Entran muchas veces Las preguntas Y ustedes dirán Bueno Será doloroso ¿Cómo podrán Identificar si tengo O no Este hongo? Bueno Para poder Realizar el diagnóstico El médico Lo que necesita Es introducir Un espéculo Que no es doloroso Si es incómodo Pero no duele Va a introducir El espéculo Y va a abrir En lo que busca Es la visualización Del cuello Del útero De las paredes Vaginales Tener una visualización Para poder Identificar Las características Del flujo vaginal Si las paredes Están irritadas ¿Cómo está El cuello Del útero El realiza Esta visualización Que es la inspección Y posteriormente Va a tomar una muestra Del flujo vaginal Que usted está teniendo Entonces Ya saben Que para poder Diagnosticar cándida Es sumamente sencillo Le hacen Exámenes rápidos Con Un examen directo Específicamente Para poder identificar Qué tipo de patógeno Está en el flujo vaginal Y como siempre Y como siempre Les digo Vaya a su médico No se automedique Y recuerde Que prevenir Es mucho mejor Que curar Y bueno amigos Hasta acá la información De hoy Gracias por haber llegado A este punto Del video Quiero Quiero de verdad Quiero muchísimo Agradecer a todas Esas personas Que han dejado Sus comentarios La verdad No saben Cuán feliz Me hace Leer cada una De sus preguntas De leer sus Agradecimientos Por el video Porque pudieron Comprender algunos temas Que quizás tenían ahí Que no sabían Qué era Y pude aclarar Algunas de sus dudas La verdad Muchísimas Muchísimas Gracias No saben Cuánto Cuánto valoró eso Y específicamente Voy a dejarle Todos los nombres De las personas Que agradecieron Por acá Pero Voy a nombrar Cinco Cinco personas En este caso Quiero agradecer A Tío Mamut Chelsea Ariano Laura Pérez Julio Choquehuanca Y a Leida Lucas Muchísimas Gracias De verdad Por comentar Si estás viendo Este video Por favor Tienes alguna Pregunta Puedes hacerla Bajo en los comentarios Por favor Regálame un like Suscríbete Al canal Activa la campanita Que eso Me ayudaría Muchísimo Para saber Y crear Y seguir creando Contenido Para ustedes A ver Qué es lo que Les está gustando Si tienen alguna Sugerencia de video La verdad No dejen De decirme Acá abajo Porque realmente Estoy tratando De hacer videos Aquellos que ustedes Me están pidiendo Específicamente Bueno Ahorita estamos En esta onda De las infecciones Vulvovaginales Pueden pasar A ver el video Bien sea La infección Vulvovaginal O ocasionada Por Carnerela O Tricomonas Que es Un parásito Y bueno amigos Muchísimas gracias Por ver el video Nos vemos En el próximo Los quiero Chao Tricomonas 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 Gracias.